Alumnos de secundaria de los Institutos Joaquín Romero, Murube, Marismas, Almudeine y Diego Llorente asistían esta mañana al Teatro Municipal para disfrutar de la representación de la obra de diciembre, a cargo de la compañía que lleva el mismo nombre. Se trata de una actividad enmarcada en la campaña de sensibilización y prevención de la drogodependencia puesta en marcha por la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, materia que trabaja en coordinación con los centros educativos de la localidad. En el acto estuvo presente la propia responsable municipal del área, Carmen María Molina. Es una actividad a la que os pido que prestéis bastante atención, más allá de lo importante y de lo que significa el teatro como cultura y como actividad enriquecedora, también por el contenido de la misma que os va a venir muy bien, porque como sabéis, y ya Sonia y el profesorado os informa de los riesgos que tiene determinadas sustancias adictivas, tanto las legales como las que no son legales, pero hoy aquí, esta obra, pues la trama es precisamente eso, de una familia afectada en diferentes momentos por la droga. Y bueno, no quiero desvelar mucho más de la obra, pero sí que le prestéis atención para que podáis visibilizar algunas escenas con las que os podáis identificar o vuestro entorno se pueda identificar y sobre todo que podáis reflexionar sobre ella y luego al final de la misma, pues podamos tener un debate reflexivo sobre ella o las preguntas y dudas que podáis tener. Diciembre es una obra de Alberto Maldonado, estrenada durante el curso 2018-2019 a través del programa Ciudades ante las Drogas de la Junta de Andalucía. Desde entonces viene recorriendo toda la comunidad autónoma, acompañada de un debate posterior con técnicos y profesionales de la materia que hacen reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de la prevención y el tratamiento de las adicciones. La obra de Maldonado es además una oda al respeto y al amor de las personas mayores, al amor fraternal, a la libertad sexual y hace visible el drama de la adicción a las drogas y la lucha de las familias. Invita a la reflexión de una sociedad que no termina de evolucionar.